La ausencia de un maestro, de un grande de la salsa, es evidente en los estudios del grupo Niche, orquesta caleña fundada por Jairo Varela Martínez, quien a sus 62 años dejó esa sucursal del cielo para ir hasta otra parada a componerle a Cali, el Valle y el Pacífico colombiano. Su muerte no deja de ser sorpresa para muchos en el mundo, pero sus colaboradores, quienes durante años lo acompañaron, lamentan la pérdida de un precursor de la salsa en Colombia. Él es una persona muy perfeccionista, cualquier cosa que iba a hacer tenía que salir a la perfección y muchas cosas de eso se lo aprendí a él. En Quibdó, Chocó, su pueblo natal, también lamentan el fallecimiento de Jairo Varela, un hijo de esa tierra y donde se formó como músico. El pueblo chocuano está totalmente adolorido con la muerte del maestro Jairo Varela. Sus empleados lo recuerdan como una persona muy exigente, pero correcta y humilde, siempre dispuesto a ayudar con las necesidades de quienes hacen parte de su equipo. Él era la cabeza visible y me supongo que va a hacer mucha falta porque él era el todo en su negocio, en todo, tanto en la discoteca como en el grupo Nietzsche, él era todo. A pesar de todo, era un tipo muy noble, muy noble con nosotros, pues aquí con los trabajadores el hombre, como todo patrón, sí, rígido, pero tenía mucha nobleza. Esta era la oficina, el sitio exacto donde Jairo Varela todos los días laboraba, dirigía y mandaba los estudios del grupo Nietzsche, donde estamos en estos momentos y donde está ubicada la oficina del maestro Jairo Varela, fundador de esta orquesta insignia de la capital Vallecaucana. En este punto exacto se sentaba Jairo Varela, según nos comentan sus empleados, desde donde dirigía, donde mandaba y donde tomaba decisiones importantes para el futuro de su orquesta musical, que era como otra de sus hijas importantes en el mundo de la salsa caleña y mundial. El mayor tiempo de sus días, Jairo Varela lo pasaba en su oficina ubicada en los estudios del grupo Nietzsche al sur de Cali, cuna de prodigiosas composiciones y tonadas que han hecho historia. Con su partida, los espacios lucen tristes, pero sin duda, listos para seguir con el legado más importante que deja al mundo, el legendario grupo Nietzsche.